Hoy para nosotros es muy grato hacer tres anuncios muy importantes. El primero, hemos firmado un convenio con la gobernación de Norte de Santander, encabeza del ingeniero William Villamizar, donde el gobierno nacional y el ministerio de las TIC ponen 20 mil millones de pesos y la gobernación pone 3 mil millones de pesos. Esto quiere decir que le vamos a llevar internet a los estratos 1 y 2 de los barrios populares de Cúcuta, de los barrios populares de Villa del Rosario, de los barrios populares de Los Patios, de los barrios populares de El Suria y de los barrios populares de San Cayetano. El segundo anuncio es que hemos firmado con FINDETER la construcción de tres centros potencia y uno próximo que vamos a adicionar. Ya firmado tenemos uno para Cúcuta, que es un centro de formación de inteligencia artificial, otro para el municipio de Pamplona y otro para el municipio de Ocaña y vamos a adicionar uno, esos tres ya están firmados, vamos a adicionar uno para el municipio de Arboledas. Y finalmente hemos lanzado hoy nuestro programa Talento Tech, que es nuestro programa bandera de formación, campos de tecnología gratuita para cualquier habitante de Norte de Santander y los invitamos a que se inscriban. Esto es formar una élite del conocimiento, totalmente gratuita, cuatro meses, modalidad bootcamp, se forman en temas como inteligencia artificial, manejo de la nube, ciberseguridad, analítica de datos, blockchain. Y en cuatro meses tienen ruta al empleo y les vamos a ayudar a conseguir empleo a las personas que hagan estos cursos en modalidad bootcamps o para que formen su propia empresa. Este es un proyecto que le garantizamos vigencias futuras y que va a estar en Norte de Santander por dos años. Es una pequeña universidad de tecnología. Le reconocemos este esfuerzo, que es muy importante y esperamos que en próximos presupuestos, próximos años, podamos llegar con ese programa también a Ocaña, a Pamplona y a Ocaña en sitios del Norte de Santander.